Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca Y les recomiendo que el próximo lunes no se pierdan un programa especial que vamos a hacer sobre el puchero 23J Ese puchero lleno de buena panceta, chorizo y morcilla con unos buenos garbanzos ¿Cómo se ha hecho y cómo se ha preparado? ¿Dónde compraron la morcilla? ¿Dónde compraron la panceta? Estos que lo organizaron ¿El garbanzo de dónde era? Pues todo eso amigos, todo eso en un monográfico espectacular Que le recomendamos a todos ustedes que vean el próximo lunes Ojo, no se lo pierdan, me parece que es el próximo lunes día 14 a las 22 horas Ese programa especial Y déjame presentar a nuestra nueva invitada que es doña María José Bot Buenas noches, doña María José Muy buenas noches, Jesús Ángel Un placer tenerte aquí en el mundo rojo Lo mismo, lo mismo, gracias Y amigos, vamos con la volada, atención que nos metemos en faena Miren lo que dice la siguiente noticia Dice, Espinosa se va tras discutir con Abascal por su plan para sustituirlo como portavoz de Vox Dice, el paso a un lado de Iván Espinosa de los Monteros Que no repetirá como diputado de la próxima legislatura Ha desatado la mayor crisis política que ha vivido Vox desde su irrupción en el Congreso en abril de 2019 El portador parlamentario estaba desencantado con la deriva del partido que preside Santiago Abascal Con cuya última cúpula no guardaba especial sintonía, ni ideología, ni personal Pero el punto de no retorno llegó cuando se enteró, atención, se enteró de que los planes de la dirección nacional Era sustituirlo en la Cámara Baja por el vicesecretario institucional del partido, Ignacio de Oces Según ha podido saber de Ogytip, Espinosa y Abascal Discutieron por estos motivos días antes del 23 de julio Fuentes cercanas al primero aseguran que tuvieron una dispueta muy fuerte, muy bronca Tuvieron palabras mayores Y que este amenazó con irse en ese momento Pero que le convencieron para quedarse hasta pasados los comicios Y así fue, aunque el marido de Rocío Monasterio confesó estar muy desencantado a su entorno Así como harto de tantas intrigas y guerras de intereses La cuestión es que no solo se enteró de rebote de que le estaban haciendo la cama a él con el ascenso de Oces Quien ha sido elegido el 23J como diputado por Badajoz Sino también a su mujer La dirección nacional pretendía cesar a la portavoz en la Asamblea de Madrid Para montar una gestora en la región El 23 de julio las razones de Espinosa para su marcha se reforzaron Vox perdió 19 diputados y confirmó su retroceso nacional Una caída que se achacaba a la cúpula Que se ha brindado de la autocrítica pese a las voces internas que la demandan Esta, según Fuentes Olventes, actúa encasulada, impermeable a la crítica Y ha viciado el buen juicio del presidente Santiago Abascal Que es un tipo humilde Pero que se ha rodeado de una banda que no se baja del papamóvil Amigos, vamos leyéndole poquito a poco Vamos a pedir una primera reacción de los invitados ¿Qué opina usted, doña María José? Yo seguí con mucha atención las palabras del señor Espinosa de los Monteros Aclarando por qué cesaba como portavoz de la cámara baja Y mira que me parece un tipo con enjundia Pero a mí me parece que los motivos no se los cree nadie Y sobre todo quiero dejar una reflexión antes de escuchar La de personas más exudas en este aspecto Y es donde queda España Estamos en una situación Probablemente de las situaciones más complicadas Que estemos viviendo en nuestra democracia Y el amor a España y el patriotismo Me parece que tiene que trascender a lo escrito Y que tiene que trascender a los discursos Mi pregunta al señor Espinosa de los Monteros es Señor Espinosa de los Monteros, ¿dónde queda España? No es el momento Señor Vera, Dios mío Jara Bueno, la verdad que no es el momento A lo mejor es de dimitir Por las circunstancias que vive España Pero claro, también uno tiene su pequeño corazón Y cuando le están haciendo la cama Pues puede decir Bueno, hasta aquí hemos llegado Y es verdad que el señor Espinosa de los Monteros Ha ido como un caballero En ningún momento públicamente Ha dicho nada en contra de la dirección Aunque claro, todo esto alguien lo está filtrando Y no ni usted ni yo Sino por su parte ¿Qué situación tan compleja? Yo rompo un poco la línea argumental Porque realmente O sea, esto que además se lo escucho a muchos afamados periodistas Usted lo acaba de mencionar Un poco leyendo alguna noticia de las últimas horas Este buen chico de Amurrio que no se entera Que está mal rodeado No, no, culpable Culpable de toda culpabilidad Sin atenuantes Santiago Abascal Conde Es el culpable De todo lo que viene pasando Desde que da un golpe de Estado Por la espalda Y acuchilla a Alejo Vidal Cuadras En un golpe de Estado En el 2014 Cuando no consigue el acta de eurodiputado Alejo Vidal Cuadras Todo lo que pasa Tiene que ver con Abascal Pero sin excepción Él es el César máximo De este circo romano De Vox Y todo lo que pasa en Vox Cuando digo todo Es todo lo relevante Lo que pasa en Alpedrete Pues no Pero todo lo relevante Tiene que ver con decisiones que toma O bien el propio Abascal O bien Enrique Cabanas Tanto monta, monta tanto Uno es el hombre B Y el otro es el Este chico Buenote del norte Que no se entera Que hace España Desde el casoplón de Soto Grande Usted Usted tiene que estar en Madrid Trabajando Porque se le cae el partido a Cachos Y es el partido Que tiene que gobernar España Para que no se adueñen de ella Esta panda de sinvergüenza Que quieren desgajarla Romper Pero no España No, todo lo que implica España Nuestra vida La de todos los españoles Desde el primero al último Desde el más izquierdoso Hasta el más derechoso ¿Dónde está Abascal? Tocándose la flauta En Cádiz Viviendo a costa De los españoles Mientras se le cae El partido a Cachos Porque se le acaba de ir El señor Espinosa De los Monteros Yo recuerdo Cuando todavía era Alejo Vidal Cuadras Cómo convocaban A los afiliados Entre los que yo me encontré Forma fila de base No conocía personalmente Ni uno ni otro A un acto De Vox En un local Estupendo En las inmediaciones De Arturo Soria Eran uña y carne Pili y mili Pixi y dixi Y ahora Pues no se entienden Porque hay juegos de poder Temas económicos Influencias Amigos Entornos ¿Dónde está el señor Abascal? Está veraneando Entonces No, este chico es bueno No, no, este chico Es culpable de toda culpabilidad Y no tiene atenuantes Y quien piense lo contrario Se engaña El otro día Lo he dicho en un tuit Te has convertido En el auténtico problema Del centro derecha español Deja paso Pues amigos Esas son las palabras De Juan Jara Tenemos al otro lado De Sky Al señor Garrido Buenas noches José María ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús Antes de nada Un placer estar contigo Lamento mucho No estar presencialmente Porque os llevo Escuchando toda la noche Y me encantaría Debatir Desde el primer minuto Hasta ahora Dicho lo cual Creo que Juan Jara Tenía una intervención Estupenda Juan Jara y yo Seguramente Discrepamos En todo Pero A los espectadores No se les puede mentir Vamos a ver Vox se funda En 2014 Y se funda Con Alejo Vidal Cuadras Como presidente Cuando Alejo Vidal Cuadras Se quedan 1.700 votos De obtener Un eurodiputado 1.700 votos Esa misma noche En la calle Allala de Madrid Un núcleo De personas Entre las que está Iván Espinosa De los monteros Javier Ortega Smith El propio Santiago Abascal Esa misma noche En la que Por solo 1.700 votos Alejo Vidal Cuadras No tiene Un eurodiputado Cogen Y deciden Cortarle la cabeza Alejo Vidal Cuadras Es La primera traición Que Santiago Abascal Protagoniza en Vox Años más tarde Cuando Vox Ya está En las instituciones En gran parte Por todo el problema catalán Y gracias A la ofensiva Judicial Que realiza Javier Ortega Smith El señor Santiago Abascal Decide cortar La cabeza Al señor Ortega Smith Esto No es Una Cuestión política Para que nos entendamos Cuando El señor Ortega Smith Había sido El abogado De Santiago Abascal El abogado En el desahucio De su casa Familiar Porque el señor Abascal Había sido Desahuciado Y había tenido Un negocio Que le había ido fatal Que se había ido a la ruina Y el propio Ortega Smith Fue su abogado personal Y el señor Abascal Le corta la cabeza Cuando el señor Abascal Llega a Madrid No tenía No tenía Apenas Ningún contacto Muy pocos amigos Muy pocas relaciones Y hay unas personas Que le abren camino a Madrid Entre ellos Está un matrimonio El matrimonio De Iván Espinosa De los Monteros Y de Rocío Monasterio Y el señor Abascal Ha decidido Cortar la cabeza Al matrimonio Que le abre Todo en Madrid Que le abre Las posibilidades Que les presenta gente Cuando él Acababa de salir De un divorcio De un desahucio Cuando no era nadie Cuando estaba Simplemente En un chiringuito Que le había montado Esperanza Aguirre En Madrid Es decir Recopilando El señor Abascal Traiciona primero Al Partido Popular Y se va Del Partido Popular Después traiciona A la persona Que fundó Vox Que es Alejo Viral Cuadras Después traiciona Al secretario general De Vox Que era Que fue su abogado En el desahucio De su vivienda familiar Tras fracasar En su negocio Y que le permitió La de acción En pago de su piso Y luego Ahora traiciona Al matrimonio Que le abrió Las puertas en Madrid Esto no es política Esto es El comportamiento De un ser humano Ante Sus compañeros De partido Y quien no lo quiera ver Pues no lo podrá ver Se podrá coger Y seguir hablando Muy mal de Sánchez Hablar Del gobierno Frankenstein Etcétera Etcétera Pero esto es lo que está pasando En Vox En Vox Es que Vox Está dirigido Por un señor Que ha traicionado A cuatro Personas Que han sido Esenciales En su vida Pues Señor Señor Garrido Nos hemos quedado Con la boca abierta Después No Es así Jesús No Pero no porque Porque sea Porque estemos en contra Ni nada por estilo Sino por Porque nos ha dado Digamos una información Que yo creo que era necesaria Conocer Objetivo Yo He tenido la fortuna En mi trabajo periodístico De cubrir Vox Desde su fundación Desde el día uno Estuve allí Es verdad que los últimos años Hombre Sobre todo si te vete A un partido político No te deja ir A su rueda de prensa Pues es más difícil Y luego ha asumido Otros cargos periodísticos Que me han impedido Estar tanto en el día a día Pero esa es la realidad La realidad En la que acabo de contar La realidad personal Es que el señor Abascal Corta la cabeza A la persona Que le impidió Que la vida se la arruinase Cuando fue desahuciado De su piso El señor Abascal Montó un local En Euskal Era un gadito musical De Heineken Un bar de Heineken Y ese negocio Fue a la ruina Fue a la ruina No solo económicamente Como a mucha gente le pasa No es ningún pecado Ni ningún problema Pero eso a mucha gente le pasa Le provocó el divorcio Le provocó Bueno Pues una serie de circunstancias Muy negativas ¿Quién estaba ahí para ayudarle? El señor Ortega Smith Que le consiguió Para el desahucio Bueno El desahucio se produjo De su vivienda familiar Pero sí la de acción en pago De igual El señor Abascal Se carga A Ortega Smith Y lo mismo está pasando Con la familia Espinosa de los Monteros Es decir Cuando en 2014 Nadie hacía ni caso A Santiago Abascal En Madrid Solo un grupo De personas Muy pequeñitas Son Cinco O seis personas Los que estaban Cuando se refundó Vos Tras el fracaso De Alejo Villarcuadras Pues esas personas Entre ellos estaba Iván Espinosa de los Monteros Y Rocío Monasterio Y se lo está pagando ¿Usted dónde cree Que tendría que hacer El partido verde Para que no cayera Digamos En las mismas posturas De ciudadanos Y que al final Desapareciera ¿Tendría que abrir El partido? ¿Tendría que ser Un partido menos estatalista Y más abierto A sus bases? Yo esta tarde He tenido la fortuna De entrevistar Al fundador de Vos Está en el plural.com Que sale jodido al cuadras Que también fue traicionado Por Abascal Es el primer traicionado ¿No? Y él decía Que le podía Efectivamente Pasar lo mismo Que a Ciudadanos ¿No? Que se vea Como un partido De perdedores Y un partido En el que la gente Se va O porque te cortan La cabeza O porque no quieres Que te la corten ¿No? Yo no sé Lo que tendría que hacer Vos Pero Sí que creo Que en la vida Reconocer la verdad Siempre Es Positivo Quiero decir El señor Espinosa De los Monteros Lo que ha dicho Es Hemos tenido Un mal resultado electoral No voy a ser ministro Y me voy a mi casa Porque aquí Lo que La derecha No asume Es que Con todo El conglomerado Mediático Con todo En contra De Pedro Sánchez Hoy en día Y retomo Tu inicio del programa Hay solo dos opciones O Pedro Sánchez Es presidente Del gobierno O hay repetición Electoral Seguramente Pedro Sánchez Sea presidente Del gobierno En mi apuesta Es un 90-10 Y eso Lo tiene que asumir La derecha Y tienen que Que dar la cara Y por tanto El señor Espinosa De los Monteros Lo que ayer dice es Yo no voy a ser Portavoz parlamentario De vos Se están intentando Cargar a mi mujer Me están haciendo La guerra sucia No creo en este partido Que se está militarizando Y en el que cada vez Tiene más presencia El yunque Y por tanto Lo que hago es Dar un paso atrás ¿Por qué? Porque no voy a ser ministro Porque la izquierda Ha ganado las elecciones Entonces Lo primero Si yo Les tuviera que dar un consejo Es reconocer la verdad Y la crisis Que está sufriendo vos La sufrirá En los próximos meses El Partido Popular Porque los resultados Para la derecha Han sido malos Y esa es la verdad Y creo que tienen Que empezar a decirlo Pues señor Garrido Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Y como siempre Reciba un gran abrazo Un placer Y me ha gustado A mí también mucho La corbata De Fernando Dalmamo Sí, sí La verdad que celeste Es muy bonita El color celeste Es muy bonito Cuídese mucho Don José María Señor Dalmamo La verdad que hemos escuchado Las declaraciones De don José María Garrido Que ha hecho un análisis De todo Las declaraciones De Juan Jara Usted que es una persona Muy cercana Al partido De Santiago Pascal Que tiene grandes amistades ¿Está de acuerdo En todo lo que se ha argumentado aquí? ¿O tiene algo que añadir? No en todo Bueno, lo primero que le José María Garrido Le quiere un montón De verdad lo digo Pero no puedo estar de acuerdo Diciendo que la izquierda Ha ganado las elecciones No, José María Pero bueno, no vamos a entrar en eso Vamos a centrarnos en el tema Lo primero que hay que decir Es que Bueno, calificarlo como traición Pues haya cada uno Como lo califique Que ha dejado de tener confianza En su gente de confianza Posiblemente sí Traición Hasta qué punto es traición O hasta qué no punto es traición Pero yo voy a los hechos Que son los importantes Yo creo que lo que quería Era complementar No desde el punto de vista De la traición Sino desde el punto de vista De los problemas Que tiene Vox Que no se han resuelto Que no se han resuelto Y que no llevan La vía de resolución Hemos visto Como las estructuras provinciales Ayer lo estábamos hablando Las estructuras provinciales De Vox Tenían candidatos Muy pobres Nombrados por quién Por sucesivas Ejecutivas Y aquí está Desde la primera Hasta la última Porque la implantación Territorial de Vox No es muy grande Ha tenido problemas Muy serios Ya hace un año En Andalucía Con Macarena Olona Y la campaña que hizo Con Macarena Olona Eso no salió bien Ayer lo estaba diciendo Y me reitero Además en los mismos argumentos Tiene problemas en Levante En la región de Murcia Y en la región De Valencia Muy graves Muy graves En el sentido De que prácticamente Carecen de militancia Y prácticamente Carecen de implantación Es residual E incluso pues tienen Alguien Que es la presidenta De las Cortes Valencianas Que bueno Pues que para mí No tiene ni enjundia Ni estudio Ni nada ¿Es necesario Vox en estos instantes? Claro que es necesario Es necesario Somos necesarios todos No somos imprescindibles todos Pero sí somos necesarios Cualquier español En este momento Tiene que dar un paso al frente Para defender a su patria Eso es lo primero Y además como somos españoles No preguntamos Cuánto es el enemigo Sino de dónde está el enemigo Esa es la realidad De un español En este momento Es necesario todo Yo creo que en este momento Cerrar filas Es lo fundamental España nos necesita Y nosotros necesitamos a España Pero Vox en este momento Ha sufrido una crisis tremenda La segunda parte De todo esto Ha sido La crisis que ha tenido Interna Las dos almas Que se generan en Vox Porque esas dos almas Que se generan en Vox Que ya son Incontrovertiblemente hablando Ya no pueden tener Ningún tipo De relación Ni de consenso Porque una ya está fuera Y la otra Se ha hecho cargo Del partido Pues evidentemente Ha engendrado Un problema Dentro de lo que Representaría El centro derecha ¿Usted sabe quién son Los cuatro jinetes Del apocalipsis? Sí Sí lo sabe Pues amigos Lo vamos a contar a ustedes Para que sepan Quién son los cuatro jinetes Del apocalipsis Dentro de Vox Dice La banda O los cuatro jinetes Del apocalipsis Así se les conocen Los conocen Los críticos internos Son Ignacio de Oces Negociador territorial Y responsable De confeccionar Las listas electorales Jorge Usade Vicepresidente de Acción Política Y jefe de campaña Kiko Méndez Monasterio Y Gabriel Ariza Que también cuenta Con mucho predicamento Pero Ni está Ni está Siendo escuchado Por ejemplo Es el señor Garrida Ignacio Garrida Que es el secretario general Y tendría que tener Una posición de fuerza Pues ni está Ni se le espera Según este artículo Dice Fuentes conocedoras De la situación interna Señalan Que Santi Ha dejado de ser Santi Ya que su personalidad Se ha diluido En un grupo de personas Los cuatro jinetes Del apocalipsis Que son los que mandan Ya no puedes hablar Directamente con él Sino que te pasan Con su secretario Ángel López Marber Encargado de que Nada le llegue Denuncian Y zanjan La organización Está destrozada Y arruinada Bueno Son palabras mayores Pero Estos cuatro jinetes Del apocalipsis Por un lado Decía el señor Juan Jara Que es toda responsabilidad De Santiago Abascal Yo creo que Claro Santiago Abascal Ha ido cambiando A lo largo de este tiempo Y se ha ido Reuniendo O teniendo en cuenta Determinadas personas Que están haciendo Un favor al partido Con determinadas actitudes Y sobre todo Determinadas acciones Contra gente Tan Digamos Tan potentes Como el señor Espinoza de los Monteros Después de Escuchar Estas intervenciones La verdad Es que Yo lo que estaba Pensando Con independencia Naturalmente Que he planteado Donde está España Y la importancia Naturalmente De saber el momento En el que nos encontramos Tú decías Todo el mundo Tiene su corazón Y claro No solamente Le hacen la cama A él Sino también Se la hacen A su mujer Me parece lógico Pero Yo creo que Por encima de todo Sobre todo Cuando se jalea Tanto a la palabra España Hay que servir A España Por encima De nuestros intereses Dicho esto Hablábamos Sobre Efectivamente Que estaba pasando Y a mí me da Por reflexionar Sobre el bipartidismo A mí me da Por pensar Que lo que está Pasando en Vox Es muy parecido A lo que ha pasado En Podemos Estamos hablando De personas Que en principio Somos compañeros Somos amigos Estamos trabajando Por un bien común A nosotros No nos importa No nos importa La cúpula Mentira Absoluta mentira Santi Santiago Abascal Porque yo no me he tomado Un café Con él en la vida No tiene absolutamente Nada que ver Con aquella persona De ese despachito En la calle Serrano Naturalmente Que no tiene nada que ver Ni tampoco Pablo Iglesias Tenía nada que ver Con el chico Del 15M Al final Mi reflexión Es que El bipartidismo Finalmente Terminará Imperando nuevamente ¿Qué ha pasado Con Ciudadanos? ¿Qué ha pasado Con Podemos? Con Independencia Naturalmente Que estamos hablando De puntos Antagónicos Pero ha pasado Exactamente Lo mismo Que al final Todo el mundo Quiere convertirse En los grandes Pro hombres En las grandes Pro mujeres Todo el mundo Quiere casoplones Todo el mundo Quiere mandar Y al final Todo el mundo Termina siendo Desleal Con las personas Que les han ayudado A cruzar el puente Porque ellos quieren Puente de plata Y finalmente Si esto Son los nuevos partidos Que vienen a regenerar La política española Por mí Que se bañan A hacer puñetas Sí, pero yo Quiero decir algo Muy importante No estaríamos hablando De todo esto Si no hubiera perdido Vox 600.000 votos Hay un problema Si no hubiera perdido De la misma manera No, no Estaríamos hablando De otra manera Claro Estaríamos hablándolo Como fue lo del caso De Macarena Olona Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Estamos en ello Claro Entonces Paralelo a todo esto Hay unos hechos Hay unos hechos Incontrovertibles Ha perdido 600.000 votos En Madrid Ha perdido 100.000 votos O sea Que estamos Estableciendo Paralelismos Reales De la De la realidad De las elecciones Pero claro Lo que está pasando En el interno En la cuestión Interna de Vox Es la implosión Pero es que hay Una explosión También Por eso Se está juntando La tormenta perfecta La pérdida de votos Con la pérdida De liderazgo Dentro De las comunidades Autónomas Andalucía se ha perdido Valencia Está muy mal Madrid Se ha perdido Absolutamente Una baja De 100.000 votos Rocío Monasterio No es rival Para Ayuso Yo defiendo Mucho Ayuso Pero El problema Es que junto A una implosión Del partido Tenemos una explosión Con el tema De los votos Con lo cual Es una situación Muy complicada Evidentemente Has puesto un ejemplo Muy claro Pero muy diferente El caso de Podemos De Pablo Iglesias Bueno Eso tenía que estallar Porque tenía que estallar Porque no tenía nada Pero aquí la cuestión Y Juan Jara está aquí Me reconvendrá Si no estoy en lo cierto Que el perfil de Vox Es otro Completamente diferente Pero que se junten Estas dos cosas La implosión Con la explosión Yo creo que de esto Dinamita Totalmente La alternativa Que puede representar Vox Porque Vox Ya se ha retirado Incluso De unas listas Conjuntas A un gobierno De la nación Naturalmente Sobra decir Que la comparación Que ha realizado Entre Vox Y Podemos Por supuesto No establezco comparaciones Sí que lo hago Desde luego En cuanto Al comportamiento A un trabajo Más bien Totalmente Sociológico Y a fin de cuentas ¿Cuál es el resultado final De las personas Que vienen A remodelar A limpiar Y a cambiar Una serie de fórmulas De fondos Y de formas De la política española Sinceramente No lo he visto Ni en Vox Ni en Podemos Teniendo en cuenta Que naturalmente Son incomparables Supongo que no tengo Que hacer esta aclaración Pero prefiero Me quedo más tranquila Haciéndola Señor Jara ¿Usted conoce A estos cuatro jinetes De la apocalipsis? Estaban en su época Son todos nuevos ¿Qué función Tienen dentro del partido? ¿Es tal el poder Que tienen Que condicionan Determinadas decisiones De señor Abascal? Usted ha dicho Que Abascal Es el principal culpable Pero a veces Muchas veces Estar rodeado De determinadas personas Puede ser muy determinante A la hora de tomar una decisión Estos cuatro jinetes Han sido la clave Por ejemplo De graves decisiones Que se han tomado En estos últimos tiempos Del partido verde Vamos a ver El señor Oces Es un recién llegado O sea Lleva un cuarto de hora ¿Quién ha incorporado? ¿Usted cambiaría Oces Por Spinos Almontero De portavoz? ¿Usted cambiaría Un Rolex Por un Casio? Yo no Vale Y yo He sido amigo De Iván Antes de que Traicionara nuestra amistad Es decir Pero tengo Un respeto Intelectual Hacia él Que lo personal Se diluye Como consecuencia De su actitud Respecto a nuestra relación Donde yo me consideraba Amigo de Iván Espinosa De los Monteros Y con una alineación Ideológica Muy similar ¿No? Y una actitud frente a la vida Y unas creencias Trascendentales Que por supuesto No tiene Abascal Abascal solo cree En el dinero Y en el poder Y eso lo digo Y vamos Si quiere Un día hacemos un careo Entre sus creencias Y su O sea Entre lo que dice Bueno Vamos a los cuatro Vamos a los cuatro No se líe usted Vamos a ver Ahí me falta un jinete El tapado El oscuro El reverso tenebroso El Luis Bárcenas Ay madre Con todos mis respetos Hacia el señor Bárcenas Al que conozco personalmente Desde hace muchísimos años Se llama Enrique Cabanas ¿Dónde está Enrique Cabanas? Es tan listo Que no aparece En los artículos Vamos a ver Kiko Mende Monasterio Es el ideólogo El que hace los discursos El que vertebra el discurso Las respuestas A los medios de comunicación Oces no se que hace Buxade Es un hombre Que tiene Una buena capacidad intelectual Y nula capacidad De organizar nada Es un zote Lo conozco personalmente Durante dos años He trabajado con él O él conmigo Porque él estaba En la dirección nacional Cuando yo era el vicepresidente Es un señor Que no es mal tipo Pero es un falangista No cree la libertad No cree la libertad de empresa Entonces Si tú Metes a un falangista A darte consejo Quien pide el consejo Pide la opinión Y te acabas metiendo Un castañazo Porque no estamos O sea José Antonio Primo de Rivera Tiene O sea Discursos Y análisis Que siguen estando en vigor Y para mí Es un gran político Igual que Miguel Primo de Rivera Igual Que gente Republicana Igual que Felipe González Cuando el otro día Denuncia Lo que está pasando Y lo que nos va a pasar De manos De su Del secretario general De su partido Pedro Sánchez Pérez Castejón O sea En España Tenemos Grandes traidores Y tenemos Grandes patriotas Y están Ubicados En todos los sitios Ahora mismo Yo creo que Oces no pinta nada Lo que le hayan dicho Que pinte Quique Mendo Monasterio Es un tipo Que es brillante Intelectualmente Puede estar Más o menos de acuerdo Ariza No tengo el gusto De conocerlo Pero Pues lógicamente Obedece a sus entornos Y a sus Y a sus intereses Económicos Lógicamente Tampoco lo he tratado Porque no había dinero Cuando yo estaba Ahora ya si lo hay Entonces ya estamos ¿Y quién me faltaba? Estamos hablando de Sí, Kiko Usade Oces Ariza Y nos falta el tapado El reverso tenemos Enrique Enrique Cabana ¿Por qué dice usted eso? Pues es el que manda Vicesecretario de Presidencia Es el que paga las facturas Es el que ordena las transferencias De Vox a disenso Es el que contrata Las campañas electorales Es el que paga A los proveedores Es el señor que nunca Se separa de Santiago Abascal ¿El señor Abascal ¿Tiene teléfono móvil? Pues claro Es que no No le llega nada Bueno Vamos a suponer Que fuera verdad Y fuera algo maquiavélico Donde estos cuatro Estos cinco Personajillos Consiguen bloquear al líder Y el líder no puede llamar No puede consultar No puede llamar Al candidato A la candidata A la presidente Es mentira Se está cubriendo Porque saben Que vienen tormentas Y la implosión Está a punto de pasar A mí lo único Que me preocupa de Vox Son los tres millones Entre los que yo Me podría encontrar Si no conociera muy bien A estos personajillos De gente que vota De forma diferente Al Partido Popular De forma legítima A mí lo que me preocupa Es esa España Que no se ve En el Partido Popular De Mariano Rajoy En adelante Que sí se ve En el Partido Popular De Isabel Díaz Ayuso Pero no En el Partido Popular Nacional Entonces A mí Esos tres millones De españoles Son los que de verdad Me preocupan Que necesitamos Que tengan una representación Adecuada A los intereses Generales de España Como muy bien decía María José Bueno Yo realmente No voy a añadir Ni a quitar Ni una coma De lo que ha dicho Juan Jara Porque entre otras cosas Lo conocen mucho mejor que yo Aunque yo tenga amigos dentro Y sí Santiago tiene móvil Tiene móvil Pero Pero sí lo tiene Pero quiero decir con esto Que La evidencia Es la gestión La evidencia Es la gestión De todo esto De esta explosión Esta implosión Y todo lo que está pasando Este afer tan tremendo Que puede desencadenar Todavía muchas más cosas ¿No? Otro de los problemas Que tenemos Es las cuestiones Económicas de Vox De esto Poco se ha hablado A lo mejor se hablará No lo sé No lo sé Pero las cuestiones Económicas de Vox También hay que hablar ¿Qué solución ve? Porque necesitamos Un partido Conservador Que defienda Determinadas cosas Que otro partido Por ejemplo Como el partido Popular No defiende ¿Qué solución ve A todo esto? Porque es claro Si vemos solo Lo que dice El señor Jara Vemos que todo es negro Pero habrá esperanza Dentro del partido Del partido verde Y esas esperanzas ¿Usted cómo las fundamentaría? Bueno yo realmente Las esperanzas ¿Usted qué haría? Si usted fuera El presidente del partido verde ¿Qué es lo que haría Para Empujar De nuevo Y convertirse En la principal fuerza Del centro derecha? Fundamentalmente Recuperar la ilusión Recuperar la idea De unidad Pero la idea De unidad De los hombres Que forman el partido Y por supuesto La idea De la unidad nacional Eso es incuestionable Y segunda Parte de todo esto Relanzarlo A través De gente Verdaderamente válida O sea No de Pequeños reinos De taifas Sino Fichando gente Que es Representativa Y que además Lleva años Y que además Forma parte De estructuras Y que además Tiene experiencia política Y que además Las ha pasado También canutas Y las pasa canutas Viendo como España Se está yendo A la quiebra Y se está rompiendo Entonces en este momento Antes lo decía Nadie somos imprescindible Pero todos somos necesarios Entonces Ese paso Atrás Adelante A un lado O al otro Lo tiene que dar la dirección Tiene que darse cuenta Que fuera de Vox Hay vida Y que fuera de Vox Hay mucha gente Y que fuera de Vox Hay gente Verdaderamente importante Y verdaderamente Seria y responsable Que mucha de la gente Que conforma Vox Y muchos de los candidatos Que han estado en Vox Juan lo sabe muy bien No eran ni siquiera Lo mejor que había Y eso ha sido Un error Terrorífico Y tremendo Terrorífico Y tremendo Prueba de ello Que muchas de las candidaturas Ahí las tenemos Pero que hay españoles Que todavía están dispuestos A luchar Y a creer por España Y a seguir luchando Por ella Sin ninguna duda Pero sin ninguna duda Pero el problema Es aunar a esa gente Y decirles Precisamente Lo que yo decía antes ¿Dónde está el enemigo? Pero Sin importar Cuánto es el enemigo ¿Dónde está el enemigo? Lo sabemos Es la izquierda Tenemos que recuperar España Tenemos que recuperar Nuestra independencia Y nuestros derechos Y libertades fundamentales Y tenemos que recuperar Sobre todo Una cuestión fundamental Que es la idea nacional Y la idea De ser español Y por ahí Es por donde El resurgimiento De la derecha Y del centro derecha Y de lo que ellos Quieran denominarlo Como lo quieran denominar Que no es otra cosa Que nada más Que la idea nacional Y que la idea Que siempre ha existido En España Es por donde nace Y es por donde Jamás Jamás Se rompe La misma pregunta Usted es la lideresa De Vox Y tiene que tomar Decisiones Para reactivar El partido El partido Es un partido Muy necesario Porque defiende Determinadas Cosas que no defienden Otros partidos Y es muy necesario Por ejemplo Defender temas De la agenda 2030 Etcétera Defiende La igualdad En toda España La libertad De prender El español O sea El partido Tiene muchísimas Cosas buenas Pero claro Tiene que abrirse Tiene que abrirse A ser un partido Transversal Y no encapsularse Como se está haciendo Cada vez más Y quedándose Con la gente Más mediocre En vez de atraer A la gente A las mentes principales ¿Por qué será? Nuevamente Tengo que decir Que siempre pasa ¿Usted qué haría? Siempre pasa lo mismo Pues mira En estos momentos Mientras que realizabas A Vera La pregunta Digo ¿Yo qué haría? Digo Yo en estos momentos Yo le presentaría Mis disculpas En primer lugar A Espinosa De los Monteros Un trabajo En mi opinión Recuperaría Por ejemplo A Espinosa Sin ninguna duda Pero diría Mira Monasterio La pondría En un segundo lugar ¿Qué más haría? ¿Atraería por ejemplo A personas como Álvarez de Toledo? Naturalmente Es que yo estoy Totalmente de acuerdo Es que hay gente Muy brillante En este país Pero no sé por qué Los partidos Finalmente terminan Quitándoselos De encima Para después Como mentes Muy bland y blupa A lo mejor Es porque Hacen mayores honores No querido mío Al Al califa Evidentemente Un partido Como Vox Naturalmente Es necesario Es necesario Porque el Partido Popular No ha cumplido Con su obligación Y con su deber Que no sería otro Más que defender Las máximas Que defiende Vox Claro que es necesario Claro que hay personas Dispuestas a luchar Por España Pero simplemente Convóquelas Trátenlas Adecuadamente Trátenlas Adecuadamente Es que la solución Era una moción De censura Por ejemplo De Tamames Eso es ridículo Por favor Eso es absolutamente Ridículo O sea Eso fue una Una situación No sé Que a mí me pareció Absolutamente bochornosa Por ahí no puede pasar Y yo creo Que en el Partido Verde Hay personas Muy ilustradas Las hay Hay personas No así Por ejemplo Ya que ponía Anteriormente el ejemplo De Podemos Donde en fin No hay más Que indigentes Intelectuales En la gran mayoría De los casos En el Partido Verde Hay personas Con una gran formación Y personas Muy ilustradas Lo que no comprendo Es como tienen Ideas de bombero Como por ejemplo El tema de Tamames O cualquier Vamos es que esto Fue absolutamente ridículo Y desde luego Con este juego De deslealtades Y con esta idea De atrincherarme Como el gran califa No se va a ningún sitio Vuelvo a decir lo mismo Creo que al final Esta falta de ideas Yo naturalmente Ojalá tuviera La receta Para que un partido Que saca la cara Por mi país Yo pudiera Definirles Y dibujarles el camino Ojalá pudiera hacerlo Lamentablemente Dios no me ha llevado Por ese camino Así que tengo pocas Ideas que aportarle Lo que sí puedo decir Es lo que no tienen que hacer Y lo que no tienen que hacer Es dar pábulo A quien no tiene más mérito Que probablemente Hacer genuflexión Y respetar A los auténticos valores Que tienen en su partido Y sobre todo Si defendemos España Seguir primando España Por encima de los intereses personales Y en este caso No me estoy refiriendo Al portavo de la Cámara Baja Exportavo de la Cámara Baja Sino Al dueño y señor Del cortijo de Vox Tenemos al otro lado de Sky Al señor Vicente Montañés Buenas noches Don Vicente ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Jesús Ángel Pues un auténtico placer Saludarte A ti, a Dalmao, a Juan Y la chica que ahora no recuerdo ¿Cómo se llama? A María José Vox María José Don Vicente Si usted fuera el líder de Vox ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué es lo que haría Para que el partido de nuevo Recuperara Digamos ese pulso que tenía Pues hasta el año pasado? Era un partido Que iba lanzado Como una auténtica moto Era un partido que todo le salía bien Pero del golpe porrazo Se para Se gripa la moto ¿Usted ¿Qué es lo que haría? ¿Qué medidas tomaría Para que recuperase ese pulso Y que se convirtiera El partido verde En el principal partido Del centro derecha? Bien pues Jesús Ángel Mira que así voy a empezar Respondiendo abiertamente A la pregunta que me hace Es que es lo que haría Cesar al señor Abascal Y es que yo coincido Plenamente con el señor Jara En la medida En la que una organización Es fiel reflejo De su máximo dirigente Y por tanto Quiero pensar Que deberíamos De prescindir Del señor Abascal Si damos por supuesto Que el señor Abascal Realmente Es quien dirige Al partido verde Cosa que yo A fecha de hoy Pongo en cuarentena Y me vas a permitir Un poco Que también Que discrepe En algo Jesús Ángel Con todo el cariño Que sabes que te tengo Que has comentado Es decir Vox iba Hace un año Como un tiro De puertas Hacia afuera Porque los que llevamos Tiempos en la organización Sabemos Que ya Desde las Elecciones De Madrid Desde las primeras Desde el 2021 Efectivamente Sabíamos Que ya las cosas No iban Del todo bien Quiero recordar Que en los trackings Daban 5 Para la comunidad Autónoma De Madrid Y que hasta Santiago Abascal Incluido Todo su equipo De la cual A fecha de hoy Muchos de ellos Están cesados Porque en el partido verde Lo que se hace Es que se promociona A alguien Para cesarlo Y si no directamente Se va Como es el caso Iván Bien Pues quiero recordar Que para poder Mantener 13 Tuvo que salir Absolutamente Todo el partido A la calle Puerta a puerta Manzana a manzana Peleando Todas y cada una De las oportunidades Por tanto Ahí tocaba Una reflexión Profunda Reflexión Que muchos críticos Demandábamos Desde el minuto cero Porque ya se veían Que las cosas No iban bien Y no se reflexionó Luego vinieron Los resultados De Castilla León Aparentemente Muy buenos Y se siguió Sin reflexionar Y ahí vimos El cambio Que estamos viendo Y el cual yo creo Que es el que ha llevado A Iván Independientemente De muchos aspectos Que habéis comentado hoy Que me consta Que son absolutamente Ciertos Pero es el hecho Del cambio De la deriva Que tiene el partido Vamos a ver ¿Qué hace un partido Gobernado Porque a todo el mundo Tacha De que De que hay falangistas Pero la realidad Es que en estos momentos Tanto los cuatro magníficos Que habéis nombrado Como el resto De los cargos Orgánicos Realmente destacados Tienen dos cosas En común Primera Que han sido Miembros del Partido Popular Segunda Que son miembros Del Opus Dei Hombre Yo no creo Que este perfil Acabe De encajar Perfectamente En el concepto De falangista Tal vez Deberíamos De abrir un poco El horizonte Y empezar a pensar Si no estaríamos Hablando Realmente De aquel sector Tremendamente Conservador Del Partido Popular Que ante Una situación Como la erupción De ciudadanos Que arranca Un espacio En el centro Derecho Importantísimo Plantea Como una disidencia Controlada A Vox Para que no Crezca Absolutamente Nadie A la derecha De lo que era El conservadurismo Del Partido Popular Por eso En estos momentos Vemos que hay Determinadas Características Uniformes A todos Estamos hablando En un partido Donde se está Dirigiendo Desde la iglesia Y desde Determinados Poderes fácticos Externos Incluso Al señor Abascal Quien se pone En Valencia Quien se pone En Castilla León Y en definitiva Quien se pone En todas partes Yo creo Sinceramente Que Abascal Hace mucho tiempo Que perdió el control No sé Juan Lo conoce Más tiempo Que yo No sé Si alguna vez Realmente Lo tuvo O fue Simplemente Dejándose Llevar Por aquello De que Bueno Al final Todos los meses Sonaba Pero la realidad Es que Vox Ya hace mucho tiempo Que dice una cosa Como ya he manifestado Y hace exactamente La contraria Entonces Debe hacer una pregunta Usted Bueno O ha dicho abiertamente ¿Quiere decir Que ha sido El Partido Popular Que le ha metido Una quinta columna A Vox Metiéndole A determinadas personas Cercanas al Opus Dei Y que venían del Partido Popular De alguna forma Le ha metido Esa quinta columna Para romperlo De este dentro He dicho que Es una posibilidad Que en estos momentos Hay que barajar De una forma Muy real Y hay que barajarlo De una forma muy real Porque insisto Vamos a ver Es decir Analicemos El perfil De todas las personas Que han sido sustituidas Y los perfiles Por las que Han sido sustituidas Es decir Comparemos al señor Ortega Smith Con el señor Garriga Yo creo que Desde el punto de vista De comunicación Desde el punto de vista De presencia política No hay Ninguna diferencia Perdón Hay mucha diferencia Pero hay una sustancial El señor Ortega Smith No está vinculado Con el ultracatolicismo El señor Ortega Smith No proviene Del Partido Popular Y así podemos seguir Absolutamente Con todos y cada uno De los mandos Hablemos de María Ruiz Por ejemplo Aplica la misma constante Por tanto Yo que vengo Del mundo empírico Que vengo De la parte de ciencias Me gusta observar Y cuando uno observa Y conoce Indudablemente Esto es una opción Que hay que barajar Y de hecho Es más Es decir En aquellos sitios Donde ya se está gobernando Y hablo de comunidades autónomas Podemos hablar de Valencia Podemos hablar de Castilla y León Donde ya realmente Hay una experiencia Exceptuando Dos o tres Motivos Puramente ideológicos Y ultracatólicos Vox No presenta resistencia Alguna Al Partido Popular Es decir Van cogidos de la mano Es el socio Ideal No da guerra No molesta La pregunta es ¿Realmente esto era Lo que se pretendía De Abascal Proviniente también Del Partido Popular Y uno de los chicos De Esperanza Y el reformado En las FAES Ahí la dejo Simplemente Pues Ha abierto usted Si el menor Estaba abierto Los cachitos Los ha abierto Abril Don Vicente Montañez Muchísimas gracias Por haber estado aquí Muchísimas gracias a vosotros Como siempre Un auténtico placer estar Un placer Ha sido nuestro Cuídese mucho Señor Dalmau Ahí lo ha dejado Vicente Montañez No vamos a ir Al siguiente bloque Pero Puede que le hayan metido Una quinta columna A vos Por medio Del Partido Popular Y por medio Sobre todo De ese Opus Dei Que también está ligado Al Partido Popular Y Le ha convertido En el Perfecto acompañante Porque al final No le está dando La guerra Que le tendría Que dar O la contraposición De ideas Que tendría Que hacerse Y si no Lo ha permitido Que se crea Esa quinta columna La cuestión es que existe La cuestión es que está ahí ¿Existe esa quinta columna? ¿Usted tiene conocimiento De que existe? Sí Además Dentro de lo que ha sido Esta política Interna De Vox Ha habido gente Que Bueno Que lo ha manifestado así Que ha habido Sus partidarios Igual que ha habido Otros contrarios De que había que colaborar Perfectamente Con el Partido Popular Y que había que Ser permeable Con el Partido Popular Y que bueno Si el Partido Popular Llevaba políticas De la Agenda 20 o 30 Pues bueno También se podían llevar Esas políticas De la Agenda 20 o 30 Y esto es real Y esto es real ¿Usted tiene casos Que pueda firmarlo? Sí, tengo casos Por ejemplo No voy a decir nombres Pero sí Evidentemente Los hay Y a mí me escandaliza Porque yo Del Partido Popular Lo único que puedo decir Es que Ha ido de fracaso En fracaso Y puede llevar a la nación A un fracaso mayor Como siga Con la Agenda 20 o 30 Como siga Con el tema Nacionalista Y como siga Con las ideas Que tiene De las autonomías Y la configuración Del Estado español Y como siga Con ciertas determinaciones Que toma a nivel político Referente A los partidos Independentistas De tolerarlos Cuando tendrían Que haber sido Precisamente Ilegalizados Pero el problema El problema Es que Vox Ha creado Esta tormenta perfecta Yo hablaba antes De la explosión De la implosión Pero es que No hay una sola corriente No hay ni dos corrientes Hay varias corrientes Dentro de Vox Que lo que están haciendo Es dinamitar Ese partido político Que en este momento Sería necesario Porque Porque claro Yo repito mi argumento Si no hubiera perdido 600.000 votos A lo mejor estaríamos Hablando de otra manera Pero las cuestiones Reales existirían Porque esto no es De hace Dos días Del 23J O del 28M No Esto viene Desde hace Mucho más tiempo Estas peleas Que hemos tenido Muchos tertulianos Directamente con gente De Vox Las llevamos teniendo Desde hace Un año O dos años Como poco Muy rápido Señor Jara Don Jesús A mí esta crisis Perfecta Me coge trabajando En bambú No me coge Tocándome las narices En bañador En Cádiz Primera solución A la ruina Trabajo 12-14 horas diarias España Se merece eso Y mucho más Porque es que además Lo ganamos muy bien Lo ganamos Los que lo ganen Los demás Nos ganamos la vida Honradamente Dos Una quinta columna Del Partido Popular Bueno A mí me ha llamado Desde la mesa De la asamblea de Vox Me ha llamado Atasuno En mi cara A mí Yo que he enterrado A mi jefe Y amigo Alberto Jiménez Becerril A mí Atasuno Esto es Vox Vox es Absolutamente Una amoralidad En su cúpula No en su base Que es la que me preocupa A mí Esa base Que el Partido Popular Ha sido incapaz Desde que Mariano Rajoy Echa explícitamente A los liberales Y a los conservadores Ha sido incapaz De reconectar Con esa realidad Y después Retomando El Skype Del señor Garrido Vamos a recordar Una cosa Que es muy importante Y es ¿Quién es la madrina Que trae De la oreja Con financiación Mediante chiringuito Del País Vasco A Madrid A Santiago Abascal Con él Esperanza Aguirre Entonces No dibujemos eso Porque ahí hay Un nexo personal Evidente Y por lo tanto Vamos a ver Si es Una quinta columna Del PP Desde luego No es del Opus Dei A ver si es una quinta columna De Aguirre ¿De acuerdo? En fin Y Claro Pues ahí queda Ahí queda Ahí que dejamos La verdad que esto es un debate Cada vez más intenso Hemos empezado por un lado Ahora estamos hablando De esa quinta columna Si han metido Una quinta columna Del Partido Popular Que está dinamitando A vos Desde dentro Pero Yo solo le digo una cosa Amigos Que hay que salvar Al Partido Verde Sea como sea Las personas no importan Lo que importan Son las ideas Y sobre todo Lo que importa Es defender España Y para el Partido Verde Pues vamos a recomendarle Con hacer antios Para esas arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colágeno anti-2 De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno La elastina La tropolastina O el ácido Y aeronólico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-2 Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno anti-2 Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 9144600 Para farmacia Mundo natural Punto es Y amigos No se vayan Porque Atención Vamos a hablar De las injerencias De soros En las elecciones Del 23J Porque varios juristas Ven una injerencia extranjera En la campaña De comisiones soberanas Pagada desde Suecia Precisamente por soros Y ojo A esta noticia Amigos Que es Espelumnante Iñaki Noldar Garín Contará que Leticia Estaba embarazada Cuando salía Con Felipe VI Si el rey No paga Atención a esta noticia Porque claro ¿De quién estaría Embarazada Leticia? Del rey O de otra persona Justo cuando empezaron a salir Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus es el mejor Método para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Deliciosos Sobre